... Tomamos contacto nuevamente con el móvil, Jerónimo Murajero, te escuchamos, ¿dónde estás? Gu, sigo frente a la comisaría de la Comuna 12 porque continúa declarando la médica cirujana que perteneció a la institución River Plate, continúa dando su testimonio sobre lo que ocurrió, sobre esta causa que investiga por lo menos tres casos de abuso en River Plate. Hace un ratito salió el abogado denunciante de la asociación Avivi, el doctor Bonicalci, quien si bien no tiene acceso a esta causa porque él no es el abogado defensor y tampoco tiene acceso al testimonio que se está brindando por estos minutos, sí, él vino a apoyarla y bueno, y de alguna forma dejó en claro que a partir de lo que surja del día de hoy es que van a ser citados nuevas personas a declarar en esta causa. Primero el psicólogo, aquel que le comentó a la doctora esta situación, aquel que de primera mano escuchó el testimonio de los chicos que habían sido abusados, que por el momento son tres y que bueno, por supuesto, posteriormente una vez que se tenga el testimonio del psicólogo, el psicólogo que no vive aquí en la capital federal, se tendrá que contar también con el caso de los chicos que transitaron las inferiores del club de River Plate y por eso es fundamental el contenido de las planillas y de las historias clínicas que se llevaron hoy en el allanamiento la división de delitos contra la integridad sexual de la policía de la ciudad, de la pensión de River Plate. Bueno, que digamos que despliegue, ¿no? Que está dando este tema, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, pero hay que marcar algo y vos lo habías dicho desde un principio, es fundamental contar con el testimonio de las víctimas, ¿no? Porque si no cuenta la causa con esto, prácticamente que se cae por completo. Hay que ver si aquellos futbolistas que el día de hoy algunos son profesionales se animan a transitar por esto nuevamente, a contar la versión de los hechos porque es fundamental para que esta causa siga avanzando, ¿no? Porque tan solo con el testimonio de la médica cirujana, que ni siquiera a ellas se lo contaron los chicos, bueno, hay que ver si esto de alguna forma no cae. Por eso es que... En otro país seguramente pasaría que los damnificados, las víctimas, van a la justicia y hablan. Pero en este país, con la permeabilidad que ha demostrado tener la justicia para con los confidentes que tiene, la verdad que es un riesgo. Es un riesgo porque es una situación, una instancia de índole privada. El que vaya y declare prácticamente se está incinerando ante la opinión pública. Claro, por supuesto. Acordate, Gus, el caso de Chávez, el delantero de Boca, que en su momento se hablaba de que estaba con transexuales o con... No me acuerdo bien puntualmente el caso de él, pero... Pero si es el día de hoy va a cualquier cancha y se lo recuerda. Claro, y le gritan... Bueno, claro, no es algo grato para cualquiera decir esto, ¿no? Confesar que a los 13, 14, 15 años tuvo su primera relación sexual con una persona que de alguna forma abusaba de muchos de los chicos en las inferiores. Hablamos de un consentimiento viciado, una situación de vulnerabilidad en donde los chicos eran de alguna forma sometidos por los más grandes a que tengan sus primeras relaciones sexuales con una mujer transexual, que en este caso operaría de la misma forma con todos los chicos de la pensión de River, ¿no? Los más jóvenes. Mirá, tomemos como caso testigo para tener en cuenta que esto evidentemente es como te lo estoy diciendo, que cuando fue la denuncia contra el padre Graci se supieron todos los denunciantes. Lo que pasa es que no retenés los nombres. ¿Por qué? Porque no eran jugadores de fútbol. Pero si a vos te agarran y te dicen hoy un nombre de un jugador de fútbol que o está jugando o está en Europa, y la verdad que lo escrachaste, lo pintaste de azul para el resto de su vida. Este es el tema, lo marcaste. La justicia argentina lamentablemente no es fiable ni siquiera en esta instancia. No es fiable en casi ninguna, pero en esta en particular, que es tan sensible, tampoco lo es. Entonces, yo me imagino, me pongo en la piel de una de las víctimas, y yo la verdad sinceramente lo pensaría diez veces antes de volver a pasar, porque una cosa es el tormento que vivieron en esa instancia privada, en el momento en donde fueron vejados, abusados, violados. Y otra cosa es revivir el escarnio público el resto de tu vida, porque el sistema no te protege. Este es el problema. Hay que pensar en eso, por más buena voluntad que tenga el... Porque en realidad todavía es un pibe, ¿no? El pibe en la verdad y decir, no, porque no quiero que le pase a otros. Pero se inmola. El que lo hace se inmola. Se inmola porque, qué sé yo, no sé. Bueno, por ejemplo, me viene a la mente el fiscal Marijuán, porque está ahora declarando y... Aparte, acá vos fijate lo que son las cosas, ¿no? Los fiscales recién le cayó la causa Marijuán, ya está dando entrevistas. Pensábamos que la fiscal Garibaldi era seria porque había dicho, voy a dar solamente conferencia de prensa, donde le tiraron un micrófono, pum, dio una entrevista. Acá le gusta más la cámara que el flan con dulce leche. Entonces este es el problema. Que la justicia argentina son todas vedettes. Y si confiamos en la vedette, porque vamos a poner de que confiemos en que Marijuán no pase los nombres de los gimnastas. Ahora es el caso de los gimnastas. Pero yo no confío en el secretario del juzgado de Marijuán, ni en el adjunto, ni en el pinche que labura el fiscal con el fiscal. No confío. Porque esos tipos son los que le pasan la data a los amigos, que los amigos en la paz... Y siempre hay un vuelto y una entrada para ver el partido de la selección, porque encima estamos hablando de fútbol. Una entradita al Mundial. Dale, te llevo el Mundial. Te pago el Mundial. ¿Sabés cómo...? Pero ¿sabés qué se tiran de cabeza al tercer piso de Comodoro Pi? Para dar los nombres... Están esperando que vaya uno, o que pase uno cerca de la cancha de arriba para ver quién era. O de la cancha independiente. Pero esta es la realidad. Este es el problema al cual se enfrenta hoy la investigación. Que los damnificados, si siguen jugando, se pintaron de amarillo para el resto de su vida, o el color que quiera. Un color. ¿Entendés? Esta es la realidad. Bueno, Gero, gracias por todo. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Qué triste que es esto. Pero esto es la Argentina. Esto es la Argentina. Que no se puede preservar nada. Nada está preservado. El otro día, Van der Brewerle, no era que el tipo era testigo protegido, que había pasado a la clandestinidad, bla, bla, bla. Sí. Y en el fin de semana salió una nota de Van der Brewerle en Mendoza, con su hija. Estamos todos locos. El tipo que tiene que declarar contra Vudú para que Vudú vaya preso. Ahí estamos, ¿no? No pudimos proteger a un fiscal. La justicia y el gobierno, ¿no? No pudimos proteger a un fiscal que iba a denunciar a un presidente. Y vamos a confiar en que no van a cambiar un nombrecito. Total, es un nombre. Le tiro el nombre, total. Por una entrada para ver a Argentina en el mundial. Olvídate. Olvídate.